Bueno, estamos de regreso. Hacemos enlace en este momento con Adolfo Pons de La Garza para que nos diga cómo está viendo las cosas, cómo termina el año. Fito, ¿cómo estás? Antes que nada, pues muchas felicidades, los mejores deseos para estas fiestas, próximo año nuevo. Próximos destapes, etcétera. Pues que a todo mundo le vaya bien. Que a todo mundo le toque algo. Gracias, Fito. Bueno, a los que ya les tocó fue a los empleados del gobierno que les va a pagar sus impuestos, el dinero de todos. Ya llegó, ya repartió los reyes, Santa Claus, todo muy bien. Y todo que porque nos equivocamos, eso es imperdonable, ¿no? Que porque resulta que nos llegó la Secretaría, el SAT, nos hizo una auditoría y luego nos dimos cuenta que estábamos calculando mal los impuestos. Y para poder pagar esa diferencia y que los empleados no salgan perjudicados, pues les vamos a aumentar el sueldo. A todos, parejito. Vámonos. Fíjate que por años hubo una acción evasiva de los impuestos o elusiva en el gobierno de Guanajuato y en todos los gobiernos del país. Creaban estas partidas que les llamaban gratificación, estímulos a la productividad, etcétera, pretendiendo que no fueran grabadas y la mayor parte del sueldo iba ahí. O sea, el gobierno como evasor de impuestos, lo que pues suena absolutamente a una paradoja, una incongruencia, ¿no? Así. El gobierno que te pide que pagues los impuestos todo el tiempo. Quien debe de observar un gobierno estatal, quien debe de observar una práctica, ahora sí que al 100%, porque bueno, eres parte de, porque al final se te van a ver reflejados en tus participaciones, en tus presupuestos. Entonces, bueno, el gobierno del estado debe ser uno de los principales empleadores dentro, en el estado. Y que no pagues correctamente los impuestos o que estés tratando de hacer chicanadas. Y yo me quiero preguntar, ¿ese es el reflejo de las administraciones de particulares, de empresarios, en el gobierno estatal, o esa es una mala práctica relacionada a qué, por dónde viene? Bueno, creo que es peor. Mira, siempre se ha pagado así. Bueno, yo en alguna época fui empleado público en el periódico El Nacional, ¿no? Sí, claro. Los administradores públicos decían, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? No los paga la federación, ¿por qué los tenemos que pagar nosotros? Cuando llegaron los empresarios, hicieron lo mismo que veían, ¿no? Sí. Aquí el contrasentido es que el estado se obliga a la sociedad a que pague correctamente los impuestos, pretenda formalizarnos a todos, y ellos hayan estado en este colchón por años. Porque si un particular lo hubiera hecho, hoy habría responsabilidades de tipo penal incluso, ¿no? Yo te aseguro que hay acusaciones por evasión de impuestos, cosas que no van a haber para el secretario de finanzas del estado. O anteriores secretarios de finanzas incluso. O anteriores, ¿no? O sea, no al actual, sino a los anteriores que son los responsables a quienes les aplicaron la auditoría. Hay una especie de amnistía, se están poniendo de acuerdo todos los gobiernos y dicen, a ver, ya vamos a pagar bien, ya perdonamos, les vamos a hacer un acuerdo, un ajuste, págame abonos, un crédito fiscal que te voy a dar, digamos, por los últimos dos años o el último año, y de aquí para adelante todos vamos a pagar. Pero utilizan el recurso público para subsidiar a sus empleados, para no dañarlos. Correcto. Pero todos los demás estados van a hacer lo mismo que está en Guanajuato. Sí, todos, todos. Es un pacto federal, lo está impulsando Luis Videgaray. Pero el tema que yo te diría es, a ver, un repeco que se vio obligado este año a comprar su máquina para… Para el pago de impuestos. Para el pago de impuestos y para expedir algún tipo de facturación y para enlazarse con Hacienda y una computadora para presentar sus declaraciones. ¿Recibió algún tipo de subsidio? No. ¿Lo apoyaron para que hiciera eso? No. Antes pagaba una cuota fija, ahora no la va a pagar, va a pagar de otra manera, quizás más, quizás menos. Pero ahí no hubo ningún auxilio, ¿no? Allí es donde no hay una, llámale, una igualdad de condiciones. No, estas son las famosas amistías. Que las ha sacado el SAT muchas veces. Las ha sacado para que se regularicen los empresarios, micros, pequeños, grandes, y te dicen borrón y cuenta nueva. Y ponte al día y no te cobro las multas y cosas de ese tipo. Más sin embargo, nunca ha habido una manera de decir, oye, ¿cómo te voy a incrementar tus ingresos para que te pongas al día y me sigas ganando lo mismo que estás ganando y que no se refleje en un menor ingreso? A ti empresario, micro, pequeño, mediano o grande, ¿no? Y más sin embargo, en esta forma, si hay, ¿no? Vamos a regularizarnos. Es un borrón y cuenta nueva. Y a partir de ahora se va a contabilizar de esta forma. Pero, pero, para que no se vean afectados tus empleados, si no tengas broncas tú, entonces en ese momento te vamos a incrementarles el sueldo, que de ahí es de donde vamos a tomar los impuestos. O sea, sigues obteniendo el mismo ingreso, ¿no? Sí, pero además venimos a enterarnos hoy de que los gobiernos han aceptado ya públicamente, se sospechaba, o lo sabía que no había formado parte de alguna nómina gubernamental, que el gobierno no tributa correctamente. No ameritaría esto también, que le pidan disculpas a la sociedad, un pequeño mea culpa. Por ejemplo, Miguel Márquez ha sido funcionario público desde fines de los noventas. ¿Ah, sí? Él sabe perfectamente esto, ¿no? Y cuando menos va a decir, oye, espérame, pues si yo no estoy pagando bien los impuestos, y ahora que ya nos dimos cuenta, decir, oigan, señores, pues este, pues, sorry, ¿no? Lo siento, o la verdad es que, pues, dar la cara de otra manera y no simplemente decirle, no, sí, ya pasó y esto lo vamos a suceder así. Pero nadie va a tocar ese dinero, ¿eh? Esa va a ir a la cuenta nada más de la persona, y eso nada más es para pagar impuestos. Así es. Al final de cuentas, volvemos a la discrecionalidad de no todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y eso es lo que más está dañando a la población, más en el sentido de decir, es otra rayita al tigre, es algo más que yo tengo que soportar, es otra cachetada con guante blanco que me están dando el gobierno, a mí como sociedad, a mí como ciudadano. Entonces, no somos iguales, ¿qué me espera? Así es, ahorita se está manejando que la afectación al presupuesto de Guanajuato, que se va a producir por el hecho de incrementarles el sueldo a los trabajadores para que puedan absorber sus impuestos, será devuelta, así se le llama, en obras por parte de la Federación al Estado. Pero aquí entra una duda, porque el espíritu de las leyes fiscales y de los presupuestos es la redistribución. Nunca te van a devolver a ti lo mismo que tributas. Es como cuando Bárbara Botello dice, León es la ciudad que más tributa y requiere obras por esa misma cantidad. No se puede, porque tú no podrías dejar a Jichú con las obras que tributa Jichú, nada más, el espíritu redistributivo existe. Entonces, Guanajuato no puede garantizar que le van a regresar eso en obras, quizás esas obras sean más necesarias en Chiapas, en Guerrero o en Oaxaca. Así es. Y otra, no nada más es eso, sino también hay que ver, es realmente el único incremento. No va a haber incremento real sobre los salarios como lo están haciendo todos los años. También esa es otra de las cosas que tenemos que analizar, no lo han dicho. A lo mejor lo están aprovechando para esconderlo y ver cuál va a ser realmente el incremento que van a tener los burócratas del Estado en su salario real. Y no nos han dicho tampoco que otros impactos hay, FITO. Por ejemplo, a la hora que todo el sueldo sea agravado, eso juega para otras cosas, juega para el retiro, por ejemplo. Así es. Porque actualmente nada más metían una cantidad, la que era agravada al esquema de retiro. Juega para cuestiones de salud, de vivienda, etcétera, que los burócratas tienen derecho a ellas a través de sus propias instituciones, ¿no? Entonces, hay un encarecimiento general. Y fíjate que no nada más está en esos, porque también como burócratas se tienen una serie de prerrogativas que vienen antes de lo que es el retiro. Como son cuando dejas de trabajar, hay un seguro que dejas de trabajar, que también viene parte de ahí. También viene el fondo de ahorro para tu retiro, que también es parte de ahí. Y también existen otra serie de cálculos que están directamente involucrados. Entonces, ¿cómo se van a afectar? Pues no lo sabemos. Y de acuerdo a la lógica, bueno, supongo yo que se van a incrementar sustancialmente los salarios. Sí, claro. En el caso de los diputados es un 13%. Fíjate. Es el único dato que se tiene hasta este momento. Esa es la otra cuestión, que no se ha actuado con transparencia. No. Si es algo que de todas maneras es un poco agraviante para la sociedad, pues es peor ocultarlo, ¿no? Así es. Tú ya dijiste el porcentaje de los diputados, que normalmente siempre se cuecen aparte los diputados, así como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Entonces, estando focalizados, la inflación nos va a pegar a todos. Y la inflación este año, si las cosas siguen como van, pues vamos a andar terminando alrededor del 4.3, más o menos, en la tasa de inflación anual. Entonces, yo lo que te digo es, todo lo que vaya del 4.3 para arriba a 4.5 para arriba, bueno, pues va a ser un incremento real a tu sueldo. Claro. Y si estás hablando de un 13%, ¿cuánto te refleja, no? ¿Cuánto estabas evadiendo de ese porcentaje? Y la otra, ¿cuánto va a ser tu incremento real? Pues así termina el año con esta noticia, Fito, que trataremos de velar. Sí, ¿me decías? Sí, falta mucha claridad, no hay transparencia, como que se pretende esconder las cifras, las condiciones, y eso, bueno, está generando dudas. Y para cerrar el año, pues creo que no es un tema muy, muy adecuado, ¿no? Aunque quizás sea políticamente el momento más oportuno de sacar temas de esta naturaleza. Como proyecto escudo, etcétera, ¿no? Ya está pensando en ponerse su disfraz, en sacar las serpentinas, en sacar las luces de bengala y vámonos de fiesta, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que también quieren licitar tablets para regalar en las primarias en estos días, estaremos atentos. Bueno, pues imagínate en estas épocas qué va a suceder, ¿no? Y la otra es convocatorias el día 21 del PRI, pues también, ¿no? O sea, se abre el 21, se cierran registros el día 2 de enero. ¿21 este domingo? El 21 es este domingo, exactamente, que vienen las federales ya. Y se habló mucho de que ya puede también despejarse la incógnita de León. Sí, ya, aparentemente viene todo junto, pero pues estás hablando del 21 de diciembre, y ya para el 2 de enero se cierra la convocatoria, o 3 de enero se cierra la convocatoria, pues está muy interesante el asunto, ¿no? Entonces, quién es, dónde, cuándo, y si sale lo de León, bueno, pues ya que todo el mundo es de vacaciones, pensando en posadas y adiós, ¿no? Es parte, es una estrategia, eso es a lo que me refiero, ¿no? Así es, Fito, pues ya lo comentaremos hasta enero, ¿cómo ves? Estamos en enero, que tengan mucha felicidad, muy, muy, mucho amor, muchos buenos deseos, y lo mejor para todos los que nos están escuchando. Gracias, y sobre todo agradecerte también tu tiempo y tu colaboración de todo este año. No, es un placer, nada que agradecer. Fito, un abrazo. Igualmente, buenas tardes. Nos vemos en enero, bye. Hasta enero. Gracias. Vamos a hacer una pausa, Adolfo Ponce, la García y su opinión. Bueno, ahora hablé más yo que él, pero tratamos de dilucidar un poco lo que está pasando ahí. Tendremos la entrevista en unos momentos más con el subsecretario de Administración del Gobierno del Estado. También vamos a abordar sobre ese tema. Por lo pronto, regreso con el tema de las cajas populares después de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!